Son las favoritas que... ...tos son dos te llaman... ...es un te llaman... ...que en los rindúgulos no hay marcha... ...me sus trozos... ...porque en los rindúgulos... ...prácticas... ...es un práctico... ...para... ...ni el beat... ...ni el cárcel... ...es un... ...hámos... ...el batxone... ...aun... ...sele... ...aun... ...sele... ...nilvacan comishonur... ...pracace... ...sele... ...nilvacan... ...sele... ...que... ...sele... ...aun... ...council... ...conciler... Y nos dice que nos dicen que nosotros no nos estamos hablando de que nosotros nos estamos hablando, porque nos podemos preguntarnos. Nos dice que nos dicen que nosotros no nos habíamos ningún problema ni me haiendo una solución para el otro. Él nos dice que nosotros vivimos todos los que nos están diciendo que nosotros hemos de darse un poco a la gente. Y nos dicen que yo me diría que es como vendría a la administración, que es un poco más en el medio de la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.